Hola a todos. Bienvenidos a otro video. Hoy estoy en el aeropuerto de Roma Fiumicino. Acabo de aterrizar aquí por cortesía de Alitalia desde Londres Heathrow. Hoy voy a volar hasta Delhi en la India. Y estoy muy emocionado por dos razones. En primer lugar, voy a volar en la clase ejecutiva de largo recorrido de Alitalia en el A330, algo que la gente me dice que es una gran experiencia, especialmente con la comida a bordo. En segundo lugar, también es mi primera vez en la India y tengo muchas ganas de conocerla. Ven conmigo en este viaje y disfruta del video. El transbordo en el aeropuerto de Roma Fiumicino es muy fácil. No hay ningún control de seguridad adicional o control de pasaporte por el que pasar. El salón insignia de Alitalia, Casa Alitalia, se encuentra al final de uno de los pasillos internacionales. En cuidado, estuvo extremadamente ocupado durante todo el tiempo. Este salón tiene dos grandes aspectos positivos, por lo que puedo ver. Me gusta mucho el diseño interior sencillo, y el ambiente general del salón es realmente agradable. En segundo lugar, la oferta gastronómica de este salón es excelente. Hay una estación de cocina en vivo que ofrece pizza y pasta. Toda la comida y bebida en la estación de buffet en el centro del salón se veía absolutamente deliciosa. Todo parecía apetitoso y fresco, muy lejos de las ofertas algo tristes que obtendrás en algunos de sus competidores. Desafortunadamente, el salón enfatiza demasiado estos elementos. Tenía que trabajar un poco. El salón estaba muy ocupado y era muy ruidoso, y no hay un centro de negocios. Así que tuve que desviarme hacia las puertas C, de donde saldría mi vuelo, para ver la segunda de las salas VIP del Italia aquí en Roma. Al final resultó que, tampoco había un centro de negocios en el salón satélite. Pero no importa porque estaba un poco más tranquilo, y al final logré trabajar un poco. De lo contrario, la sala es prácticamente idéntica a la que les mostré en la terminal principal. Así que me las arreglé para conseguirme un pequeño refrigerio, y finalmente completar un trabajo en el salón Piazza del Pópolo. Que está en las puertas C. ¿Dónde estoy ahora, creo? Se están realizando muchas obras. No estoy seguro de si puedes ver detrás de mí. Pero al menos aquí, es mucho más relajado y civilizado. No hay mucha gente, y eso, es porque solo anuncian las puertas una hora y media antes de que el avión salga. Así que creo que todos están de camino hacia la puerta Aérea 37. He estado aquí durante aproximadamente una hora. Nuestro avión de hoy es un Airbus A330 Raya 200 que se encuentra en Alitalia, y tiene un nuevo diseño. Creo que la mayoría de los pasajeros todavía se dirigían a la terminal satelital cuando comenzaron a llamar al embarque prioritario. Que es para pasajeros de clase ejecutiva, y viajeros frecuentes de primer nivel de Alitalia, y SkyTeam. Los asientos de clase ejecutiva tapizados en puero de Alitalia son un poco inusuales, porque los dos colores que tienen no aparecen en ningún otro lugar en el esquema de colores de la aerolínea. La cabina de la clase ejecutiva es bastante pequeña e íntima, y los asientos están distribuidos en una configuración uno a uno. El arreglo es escalonado. Entonces la mitad de los asientos en el frente en realidad tienen una mesa entre ellos y la ventana. Estos asientos son mucho menos privados. Las cortinas que ves a través de estos asientos son en realidad para el descanso de la tripulación. No puedes seleccionarlos en línea porque los usa la tripulación fuera de servicio para descansar un poco y asegurarse de que estén bien para operar el vuelo de manera segura. Mi asiento es cuatro A y es un verdadero asiento con ventana. Como es habitual en la clase ejecutiva de largo recorrido, se ofrece un servicio de bebidas antes de la salida. Champán. Agua o jugo de naranja. Tiene a no beber demasiado en un vuelo largo. Así que fue solo jugo de naranja para comenzar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos un vistazo a estos asientos de clase ejecutiva un poco anticuados aquí en Alitalia. Hay una tomana muy generosa y también hay un buen almacenamiento debajo. También hay un par de puntos de carga ubicados en la parte inferior del asiento. Y hay una práctica mesa que se despliega desde la partición aquí. Me gusta mucho esta distribución de la mesa de la bandeja. La razón principal es que puedes empujar la mesa para que puedas dejar el asiento sin tener que sacar todo y guardarlo en otro lugar. El control remoto controla la pantalla de entretenimiento a bordo y los controles del asiento. Como puede ver aquí, son bastante intuitivos. También hay una opción para mover el asiento hacia adelante. Esto se debe a que la mesa de la bandeja en sí no se acerca a ti. Tú debes ir a ella. También hay una lámpara de lectura flexible muy molesta al que nunca parece quedarse en el lugar correcto. Si la lectura no es lo tuyo, entonces tal vez te interese la conectividad a bordo. Los pasajeros de clase ejecutiva obtienen 50 megabytes gratuitos de Wi-Fi. Algo que noté que creo deberías tener en cuenta si vuelas con Alitalia. Es que hay una red de itinerancia a bordo. El precio de los datos no se muestra en este mensaje. Pero puedes apostar que será caro. Apaga tu red móvil. Así como lo más destacado del salón era la comida. Aquí en los ciegos Alitalia, sirve una enorme variedad de platos. Nunca antes había visto un menú tan extenso como este en clase ejecutiva internacional. Definitivamente es cierto lo que la gente dice sobre Alitalia. La comida es excelente a bordo. Este rostizador de pechuga de pato marinado de naranja estaba absolutamente delicioso. Fue tan sabroso y un entrante realmente interesante. La presentación del segundo plato de ravioles fue un poco decepcionante, pero de todos modos estuvo delicioso. El servicio a bordo fue memorablemente pulido y profesional. Veo que tenemos la percepción en el Reino Unidos de que la cocina italiana se trata solo de pizza y pasta. Pero por el servicio a bordo realmente quizás reconsidere mis ideas preconcebidas. Hay tantas opciones italianas en el menú que me sentí culpable por no probarlas todas. He tenido la ventaja de volar algunos productos de clase ejecutiva increíbles y la comida de Alitalia está a la altura de algunas de las mejores que has visto en este canal en los últimos meses. El servicio concluyó con una toalla caliente y me fui al baño donde me prepararía para una pequeña siesta. Este vuelo llega del día aproximadamente a la una y media de la mañana. El baño estaba limpio y no tenía nada de especial. Era hora de convertir mi asiento en la cama completamente plana en la que se convierte. Perdón por las imágenes realmente oscuras, pero la cabina se oscurece muchísimo por la noche para facilitar el sueño en estos incómodos vuelos. Encontré la cama un poco estrecha y respectiva, pero estaba absolutamente bien para una siesta corta de dos horas. Cuando cayó la noche y la cabina se oscureció, pasamos sobre Irán. Este es un lugar místico y maravilloso. Espero visitar algún día cuando el clima político sea un poco diferente. Las opciones de entretenimiento a bordo en Alitalia son relativamente limitadas. No había mucho que quise ver, así que me limité a echar un vistazo a nuestro vuelo por Pakistán. Se proporcionan auriculares con cancelación de ruido, pero probablemente solo querrás usarlos si olvidaste los tuyos. También hay un kit de comodidades proporcionado por Salvatore Falagamo. Esta es una de las bolsas más atractivas que he visto y la he guardado para guardar mis propios artículos de tocador en futuros viajes. Dentro, hay casi todo lo que esperarías de un kit de comodidades en un vuelo de siete a ocho horas. Cuando pasamos la medianoche en hora local, por alguna razón Alitalia sirve el desayuno como segunda comida. No recuerdo haber comido esto, y no tengo ninguna nota que me diga exactamente qué fue. Entonces, si puedes ayudar, házmelo saber en los comentarios a continuación. En general, la mayoría de los aspectos del producto del Alitalia estaban bien. Los asientos son un poco viejos pero confiables y se convierten en una cama plana. Lo más destacado para mí es el excelente servicio de alimentos y bebidas tanto en tierra como en el aire. Y, por supuesto, el profesionalismo de la tripulación. Un par de cosas que Alitalia realmente podría pensar en mejorar. En primer lugar, instalar un centro de negocios en los salones de su clase ejecutiva. No todos están allí solo para comer. Y, en segundo lugar, creo que pueden mejorar su selección de entretenimiento a bordo. Este fue un vuelo a la India. Pero América del Norte es un gran mercado para la Italia. Y para capturar turistas occidentales realmente van a querer mejorar su juego cuando se trata de las ofertas en las pantallas de entretenimiento a bordo. Esto es todo por este video. Espero que te suscribas. Y espero que hayas disfrutado de venir conmigo a Delhi. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.